En este video quería mostrarles cómo crear una asignatura. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los estudiantes puedan subir archivos y enviártelos vía Moodle. Entonces, subir archivo. Pueden subir cualquier tipo de archivo. Como mencionamos antes, esto que está en rojo tienes que llenarlo. Acá, si la clase en sí no tiene fechas todavía pautadas, quiten esto. Porque eso lo que va a hacer es que la plataforma va a marcar cuándo el estudiante estuvo tarde en un archivo. Si quieren que los estudiantes puedan mandarles audio, pueden poner esto. Si quieren que los estudiantes puedan mandarles comentarios, pueden poner esto. Si quieren que les puedan mandar texto escrito, pueden poner eso. Si no, la que decidan. Acá pueden poner cuánto es el máximo número de archivos que quieren que te puedan mandar. Si quieren que haya un nombre predeterminado para el archivo, puede ser el nombre completo del estudiante, que tal vez es más fácil. No permitan que el estudiante le cambie el nombre del archivo. Eso depende de ustedes, claro. Y el número máximo de archivos que quieren que te manden. El número máximo de grabaciones, vamos a dejarlo en uno. Y el tamaño máximo del archivo. Acá es un mega, que es un archivo pequeño. Por lo tanto, tomen en cuenta que si el archivo es muy grande, es mejor que lo suban a través de YouTube, no directamente a otra plataforma. Slideshare, por ejemplo, para un PowerPoint. Si el archivo es muy grande, es mejor que lo suban a través de otra plataforma. Hay plataformas que permiten tanto para subir videos como para subir PowerPoints. Y lo que luego comparten es el link nada más. Tal vez en el online text ponen el link. Entonces, clica el link y baja el archivo de ellos directamente. Ahora acá pueden poner otras calificaciones, las notas, cuánto vale el examen, cómo ustedes quieren evaluarlos, etc. Lean eso detalladamente, lo guardan, regresen al curso. Y ahora tienen ahí para que el estudiante pueda subir el archivo. Voy a mostrarles cómo funciona. Como uno sabe cómo funciona, uno acá tiene para cambiar el tipo de persona que uno es dentro del curso, lo cambio estudiante temporalmente. Y ahora veo cómo lo vería en un estudiante. El estudiante no ve todos los simbolitos, sino nada más ve, en este caso, subir el archivo. Y luego tiene acá para subir su archivo. El estudiante luego, en este caso, pedí para que pueda hacer una grabación. Puede grabar, profesor, profesor, le subí el archivo. Espero que haya hecho lo que usted pidió en el ejercicio. Ok, entonces ahí el estudiante subió ese archivo. Ok, esto es un problema, pero de todos modos, principalmente lo que van a mandarles son archivos de texto y video. En este caso, el estudiante creó un PDF, digamos, y subió el PDF. Si también quieren que el estudiante escriba en vez y mande el link del recurso que creó, también el estudiante puede mandar el link si el recurso es muy grande y lo subió fue a YouTube. Cuando el estudiante termine eso, guardar. Y ahora el estudiante mandó esos recursos a la plataforma. El instructor luego tiene que ir al bloque de notas y evaluar la asignatura. El estudiante luego iría al bloque de notas y vería la nota que sacó. En este caso, todavía el estudiante puede hacer cambios porque permitimos que pudieran hacer cambios. Y ya, más o menos eso es todo lo que tiene que hacer el estudiante. Y el profesor va a tener luego, va a decirle tantos estudiantes han respondido, quiere evaluarlos y luego el profesor evalúa uno por uno a través de la plataforma sin tener que bajar los archivos de su computador. Que es muy importante. Acá voy a regresar a mi estudiante, a mi rol normal. Aprieto subir archivo. Y veo que hay alguien que ya me mandó un archivo. Puedo bajarlo si quiero. Ese fui yo mismo en este caso. Pero, bueno. Uno puede bajar todas las respuestas de los estudiantes como un bloque si quiere también. Dentro de un zip file a la computadora. Bueno, espero que eso haya ayudado. Cualquier pregunta, por favor escríbanme. O me llaman por Skype. Gracias.